Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Pidiría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldríamos de Ovisión Pa' gritarles a la FIFA Que ellos son el tralagón La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Si yo fuera Maradona Viviría como él Porque el mundo es una bola Que se viva flor de pie Si yo fuera Maradona Frente a cualquier porquería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Y de noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola Y de noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Y arriba y arriba Si la vida te da Más de cinco razones Si la vida te da Más de cinco rincones Si la vida te da Más de cinco millones Para morir Si la vida te da Más de cinco lesiones Para no seguir La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día Fin de la partida Fra Argentinos Club y Boca Juniors C'estis con el capitano de Argentinos Club Pepe, los primeros tres puntos para la tuya Más de cinco 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 Caccio diverso Odisiones de cinco Diversos Están que esta Sera una partida Combattuta Anche con la otra Squadra Constante Hanno giocato Quasi toda la partida Faccio i miei compi Obedio Perché erano Senza cortiere Di giocare Un calcio a sette Senza cortiere E' un poco Improponibile Diventa Però comunque Sono stato in partita Quella fine Obviamente Un po' la stanchezza Un po' L'attenzione E si prende sopravvento Riesci a portare Questo gruppo avanti Spero di sì Spero Ce la facciamo E va bene In bocca al lupo E' compito Credo